El Grupo de Protección al Turismo del Departamento de Policía del Magdalena Medio adelanta controles en los diferentes sitios de esparcimiento con el fin de prevenir riesgos y garantizar la tranquilidad. Estamos realizando unas campañas de prevención y control a establecimientos que brindan servicio de piscinas, regulado mediante la Ley 1209 del 2008, la cual contempla las medidas de seguridad a tener presentes al momento de que ingresen los bañistas. La Policía de Turismo hace el llamado a los propietarios de estos sitios sobre los permisos y medidas de bioseguridad que están aún vigentes. Recalcarle a los propietarios que aún sigue vigente la resolución 1547 del 2020, la cual establece los protocolos de bioseguridad. Se debe contar con un protocolo para la misma, un aforo de personas y se debe tramitar el permiso a la Secretaría de Gobierno de cada municipio. Estos controles también se hacen con el fin de verificar que se cumplan los protocolos y medidas de bioseguridad para evitar más contagios en Barranca Bermeja.